Música Solamente Cristo, lo puedes encontrar Cristo, el camino, el camino y la verdad Solamente Cristo, el camino y la verdad Solamente Cristo, vida con Dios Solamente Cristo, te puedes perdonar Y ya no piensas tanto en tu lugar al Señor Solamente Cristo, te puedes dar perdón Solamente Cristo, te puedes dar perdón Música Música Cristo amigo mío, tu vida puede cambiar Y una vida nueva, también te puedes dar Solamente Cristo, tu vida con Dios Solamente Cristo, el camino y la verdad Solamente Cristo, vida con Dios Solamente Cristo, te puedes dar perdón Y ya no piensas tanto en tu lugar al Señor Solamente Cristo, te puedes dar perdón 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 ¡Gracias, hermano!